En el barrio de Palermo, donde vive Mario Garci, no vamos a decir la calle, pero bueno, ya lo dijeron por todos lados. Y fue, no esta semana, sino la anterior. A ver si mostré otra cosa. Mira. Esto es el edificio, el fondo, ¿no? Sí. Y acá están Bayona y Garci ensayando. Ah, ah. A partir de ahí empezaron los rumores de que, ¿qué pensaban? ¿Estaban teniendo sexo? No, estaban ensayando. ¿Qué? ¿Qué pensaban en acción? Yo les juro, por Dios, que pensé eso, chicos. Ella fue a ensayar al edificio de él. Ah. Dijo en acción, no dijo que acción. No sé si se lo habrá contado el novio, pero bueno. Claro, bueno, por todo. Acá hay otro. ¿Y eso molestó a la pareja de Bayona? ¿Qué sé yo? Yo no conozco ni a la pareja de Bayona, ni a la de Garci, ni a la de nadie. Pero ella se estaba por casar, de hecho lo contaron en Showmatch. No, pero dijo que lo pospuso por... Puntualmente me doy cuenta que este ensayo es el de ritmo homenajes. Ah. Porque es lo que bailaron después en la pista. Claro. A los que dicen que no suena de baile. Homenajes. Cuando hicieron el homenaje a los deportistas. Esa está la coreo, así que fue... Observador. Fui, no. Pensé, ¿de dónde es esta coreo? Yo ya la vi. Claro. Era el ritmo homenajes, así que viene yendo a la casa... Para entender las fechas. Hace rato. Porque importan las fechas también. Pues si Bayona no le pico al novio. Pobre el novio de Bayona, si no sabía ser tan teca. Y bueno, no es mi problema. Si me tengo que pensar en todo eso, lo lamento.